Y este es el estilo y el sabor Voy flotando en el centro de una nube Cada vez que tú me subes Hasta el cielo con tus besos Pienso tanto Tú me inyectas tu dulzura Una dosis y me cura Y si un día no te tengo Creo que muero ¿Por qué me tienes en tu red? Si eres mi sol, tu luna seré Tienes la llave de mi corazón Lo ves, eres el centro de mi universo A las estrellas le pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas le pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti Llegó con mucho sabor Para que lo baile el pequeño Jerry en Nueva York Marquitos Bruno y los reyes del imperio En Bruje, Nueva York Póngale sabor Voy flotando en el centro de una nube Cada vez que tú me subes Hasta el cielo con tus besos Pienso tanto Tú me inyectas tu dulzura Una dosis y me cura Y si un día no te tengo Creo que muero ¿Por qué me tienes en tu red? Si eres mi sol, tu luna seré Tienes la llave de mi corazón Lo ves, eres el centro de mi universo A las estrellas le pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas le pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti Jesús Giovanni Jesús Giovanni, el famosísimo es mi Finlandia Oye nada más que cubión Escucha el sentimiento Giovanni Aguilar La Pulquita A las estrellas le pedí, 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 pedí Gracias.